¡Hola chicas! Hoy estoy muy emocionada porque estoy haciendo la versión en español que tanto me pidieron de esta increíble colaboración con Garnier Color Styler. Hoy les voy a enseñar cómo hacer esta media cola con mechones azules, perfecta para el Art Basel en Miami. Hace poco descubrí Garnier Color Styler y me encanta. Es una línea de color de cabello temporal que viene en 5 colores. Es extremadamente fácil de usar, no tienes ni que decolorarte el cabello y como no es un tinte ni hace falta enjuagar después de aplicarlo. Lo mejor de todo, solo dura un par de lavadas. Primero te voy a enseñar a aplicar el color. Asegúrate que tu cabello esté seco, limpio y desenredado. No te olvides de usar una toalla o camisa alrededor de tus hombros para que no manches tu ropa. Usa los guantes que vienen en la cajita. Esto es importantísimo porque no debes aplicar el producto directamente al cabello. Divide la sección de tu cabello que deseas pintar. Recuerda que Garnier Color Styler es perfecto para mechones y toques de color. No es recomendado que lo utilices en todo tu cabello. Agita la botella para asegurar que el color se mezcle correctamente. Yo voy a utilizar el tono Blue Burst. Este tono se ve más aqua en chicas rubias y más azul marino en cabellos oscuros. Añade un par de gotas a los guantes, frota tus dedos con el producto y luego aplícalo en el cabello. Aplica el producto poco a poco con movimientos hacia abajo. No utilices demasiado producto, al contrario, ve añadiendo Color Styler poco a poco para evitar que tu cabello quede con una textura áspera. Gira el cabello alrededor de tu mano para garantizar que estás utilizando todo el producto que tienes en los guantes. Cuando ya hayas aplicado el producto en las secciones deseadas, espera a que se seque totalmente y peinalo. Puedes usar un secador de cabello para acelerar el proceso de secado. Si cometes un error, aplica un aceite para el cabello. Esto ayudará a eliminar el color. Ahora el peinado. Divide tu cabello por la mitad y vamos a hacer una media cola con los dos mechones que van desde la partidura hasta tu oreja. Yo voy a amarrar el resto del cabello para no confundirme. Usando el cepillo, peina el cabello hacia atrás y saca un par de mechoncitos alrededor de tu cara para que no se vea tan perfecto. Une los dos mechones de manera que ahora sí tienes una media cola. Gira tu cabello como si fueses a hacer un moñito regular, pero en vez de enroscarlo totalmente, dale dos o tres vueltas dependiendo el largo de tu cabello y deja las puntas afuera. Asegúrese mi moñito con horquillas o bobby pins. Y eso es todo. Con este peinado voy a ser la chica más divertida en el Miami Art Basel y en el mundo. Y tú también puedes ser. Te preguntarás cómo. Es muy fácil. Sube una foto divertida en Instagram utilizando el hashtag Funnest Girl. Y cuéntanos por qué te mereces ser nombrada The Funnest Girl in the World. Con esto estarás participando para hacer la cara de Garnier Color Styler por 72 horas. Recuerda hacer siempre la mejor versión de ti misma. Abrazos grandísimos. ¡Mua! 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 ¡Mua!